Estas son las mañaditas que cantaba el rey David Hoy por cerca de un reaños que las cantamos aquí Despierta, rey despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Muchas felicidades! Felita esta mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la actividad del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día gozzió Levantate de mañana, mira que ya amaneció Un aplauso fuerte, un aplauso que se escucha ¡Muchas felicidades! Y el texto del otro La Lucita, la Lucita Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y pedirte a saludar Con la música del cielo Con castiles y filores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar ¡Bravo! Muchas, muchas felicidades Ya después de la felicitación, las mañanitas Si quieren alguna cancencita